Yo te quiero dar Si tú me das tu beso Te entrego mi querer ¡Ay! ¡A la franja loca! Yo te quiero dar Yo te quiero dar Yo te quiero dar Si tú me das tu beso Te entrego mi querer Si tú me das cariño Te entrego mi corazón Yo te quiero dar Yo te quiero dar Yo te quiero dar Yo te quiero dar Si tú me das tu beso Te entrego mi querer Si tú me das tu beso Te entrego mi querer Ay, yo te lo doy Ay, qué bueno es Ay, qué rico está Ay, me gusta así Ay, yo te quiero dar Ay, qué bueno es Ay, mi cariñito Ay, todo su beso Ay, todo mi amor Ay, oye lo Dáselo, dáselo, dáselo Pero dáselo con el mismito sabor Que el conjunto quiste Ay, oye lo Dale, dale cariñito, cariñito a tu bombito Dale, dale cariñito, cariñito a tu bombito Dale, dale cariñito, cariñito a tu bombito Ay, cariñito pa' ti, jamás Lista Oye, vejavi Una bolita Una vieja que no me venga con truco, no me venga con truco, oíste Dale, dale cariñito, cariñito a tu bombito 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 ¡Ay, te lo vuelvo a dar, pero te lo vuelvo con el distinto sabor, del conjunto que quiera! ¡Ay!